Empeñado en lograr que las exportaciones no petroleras del país superen los 30 mil millones de dólares, el gobierno amplió su portafolio de ayuda a los empresarios. Los empresarios interesados en exportar pueden acceder a la herramienta que ha diseñado ProColombia, llamada la ruta exportadora. Una ruta que de manera muy sencilla nos permite enseñarle al empresario y de esta manera cumplir con los objetivos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de alcanzar la meta de 30 mil millones en exportaciones no mineroenergéticas. El programa está dirigido a todas las empresas sin importar su tamaño y si es o no exportadora. Como estamos apoyando a las que no exportan, a través de esta ruta poder identificar cuáles son esas falencias que tienen y también nosotros cumplir esa meta de mil nuevas empresas exportadoras a 2018. El programa también permite identificar las ventajas arancelarias, las condiciones del mercado, la competencia y la exhibición del producto en el exterior.